Dividamos los libros de la Biblia por grupos. Los de color azul son los Pentateuco, escrito por Moisés. Los amarillos son los libros históricos. Están también los libros poéticos y de sabiduría, los de profetas mayores, profetas menores, color verde, los evangelios, las cartas de Pablo y las cartas de otros apóstoles. Si gustas hacerlo también, tómale una captura de pantalla para que lo hagas en tu Biblia y organicemos nuestras lecturas.